Estamos de vuelta en entrevistas, hoy tenemos como invitado a Daniel Ceballos y pues antes de ir a comerciales nosotros dejamos una pregunta al aire ¿Dónde estaba Daniel Ceballos? ¿Dónde estuvo Daniel Ceballos todo este tiempo? Estuve aquí No estaba de parranda, ¿no? No estaba de parranda, estaba desarrollando la tarea que tiene todo ser humano Todo ser humano tiene por obligación darse su sustento Parte del problema que tenemos hoy en la política es que muchos políticos viven de la política Ese es un paradigma que hay que cambiar porque no solamente hace falta buena política Hoy hace falta tomar buenas decisiones Hoy hace falta haber pasado por la gerencia de por lo menos un emprendimiento Que se sepa qué es pagar una nómina, que se tenga esa responsabilidad Y hoy yo debo resaltar que era tarea que a mí me faltaba A mí me faltaba comprender la realidad del que tiene que producir El que tiene que ser su propio jefe de esa responsabilidad Y bueno, y previo a eso estaba preso ¿Dónde estaba? Pues me tenía preso Y ahora no es que yo tenga la libertad de hacer política Yo sigo teniendo medidas cautelares, sigo teniendo un juicio Pero he tomado la decisión He conseguido el coraje para tomar un micrófono y para expresarme políticamente de nuevo Porque creo que este es un momento crítico en donde tenemos que asumir Yo siempre pongo el ejemplo de Roberto Picón que hoy está en el CNE Roberto fue a la cárcel, yo vi a Roberto entrar al helicoide Vi, en una oportunidad pude verlo en su calabozo El calabozo de Picón era un baño donde hacían sus necesidades de 300 presos comunes Y ahí tenía una sillita y ahí estaba sentado Roberto Picón durante el tiempo que duró preso en el helicoide Pero la oposición lo tilda a la crán también ¿A Roberto Picón? A Roberto Picón Bueno, pero digamos que esa forma de descalificar a aquellos que asumen hoy una estrategia distinta No tiene asidero, no tiene fondo, no tiene raíces Y toco el tema de Picón porque considero que hay gente en este país Que está haciendo cosas importantes por recuperar las instituciones Por recomponer la política, por dar ejemplo Y creo que eso en mí hizo media, hizo necesidad de decidir Y lo importante es lo que hoy podemos hacer Lo que hoy podemos hacer Esas campañitas de dónde estaba, que llegó tarde Eso forma parte de sectores interesados que quieren descalificar Y yo insisto en lo que dije en el set pasado Más allá de poder mostrar qué tan peleados estamos Lo importante sería mostrar cuál es el desafío que tenemos todos Y cómo cada uno de nosotros puede ser parte de las soluciones que tenemos que dar Por cierto Daniel, a propósito de la expresión popular y la expresión de la gente Aquí, bueno, la idea de este espacio no es solamente que nosotros estemos hablando Sino que la gente también haga sus preguntas Y aquí hay unos compatriotas Compatriotas mismos que quieren hacer unas preguntas A Daniel Ceballos Tachirense Tachirense, tachirense Pero por qué no compatriotas, son compatriotas Todos somos compatriotos Tachirense, ciudadanos O digamos coterráneos Vamos a ver mejor qué preguntan los tachirenses Tachirense Daniel, estuvo todo así ¿Qué le preguntaría a usted? ¿Qué qué logró? ¿Qué qué? ¿Qué qué logró? ¿Su nombre y su apellido? Daniel ¿Daniel qué? Daniel Bueno, la pregunta que yo le haría fuera Si vale la pena que él fuera candidato O sea, muy, muy, muy Que fuera un candidato sincero O sea, la pregunta Si en verdad él vale la pena Como para hacer un candidato Verdaderamente ¿Qué hizo con la universidad De la UNEFA? Que la destruyó, la esbarató Y quedó impune Bueno, me gusta mucho Que haya sido una entrevista En el centro y en la plaza Porque todavía está el edificio quemado Del 2006 Esa es la muestra de que Las cosas no avanzan Que todo está estancado De que todo ha retrocedido Y para responder Primero, ¿qué logré? Bueno, las cosas en perspectiva Se pueden evaluar fácilmente Pero en el futuro no podemos hacer esa evaluación Creo que hoy puedo decir Como participante de la salida Que no existen salidas de corto plazo Sino un trabajo arduo ¿Lo se arrepiente de haber participado hoy? No, yo no me arrepiento de eso Yo, si tuviese que vivir de nuevo esta vía Haría las mismas cosas Diría las mismas cosas Porque creo que hoy soy El resultado de todo ese aprendizaje Pero hoy puedo decir Que participar Que votar Que hacer a un lado La postura de la confrontación Es lo que le puede beneficiar más A nuestro Estado y al país Creo que Todos son etapas Y todos aquí Tuvimos costos Yo tengo que ser responsable Respecto a mi postura Fui a la cárcel Pasé cuatro años y medio preso Todavía tengo un juicio abierto Y muchas limitaciones Perdí muchas cosas Casi pierdo mi familia Pero estoy aquí Y hoy puedo hacer mucho más Porque tengo un aprendizaje Yo lamento mucho lo ocurrido Y cada quien va a tener que ser responsable En algún momento Porque creo que aquí todavía nadie Ha asumido la responsabilidad De lo que ha pasado Este país Ha dejado De tener seis millones de venezolanos Que salieron huyendo Salieron huyendo por la crisis Salieron huyendo Por razones Distintas Pero que hoy harían falta Para reconstruir este país Y ¿Qué hacer por ejemplo Con la universidad Con la UNEFA? La UNEFA Fue parte De las infraestructuras Que se destruyeron Durante todas estas protestas En primer lugar Quiero decir que yo No quemé la UNEFA Ni tampoco envié a quemar A la universidad Por supuesto que no Pero Eso Lo irá al tiempo El tema es que En ese momento histórico Usted era el líder De la oposición El líder de la salida Es correcto Es correcto Pero Pero nuestra propuesta No era incendiar La universidad Así es Nuestra propuesta era Que nos manifestáramos Los ciudadanos Con nuestro legítimo derecho A la protesta Eso no significaba Violencia Eso no significaba Violencia Ahora Ese era un momento De una Situación Complejísima Yo recuerdo Estando allí Como alcalde Yo pude Yo pude levantar el teléfono Y llamar a Rodríguez Torres Y esto no lo he dicho en público Lo voy a decir hoy Yo pude levantar el teléfono Y llamar a Rodríguez Torres O a Bielma Mora E ir al diálogo Yo lo pude hacer Pero yo no iba a tener cara Para seguir siendo alcalde Si yo negociaba Para mí Un beneficio Yo preferí irme a la cárcel Y sabía que iba a ser Un juicio injusto Y sabía que me iba a costar Mucho salir a la cárcel Pero a riesgo A riesgo incluso De lo que le pasó Que evidentemente Yo a nadie le deseo Yo siempre lo digo Yo a nadie le deseo Ni la cárcel Ni la muerte Ni el exilio Porque yo creo que Yo soy un Yo creo verdaderamente En la democracia Pero el tema es Todo lo que pasó A costa de qué A costa de que Vergara Había por allá En Estados Unidos Los hermanos de Guaidó Por allá en España Pero esa no era Pero esa no era la situación Porque es que La cosa no es solamente Ajá Lo que pasó Pasó lo que pasó Valió la pena Y los líderes De lo que pasó Verdaderamente Asumieron la responsabilidad Fíjate Están asumiendo Porque usted Porque usted está Dando la cara Aquí Ajá Pero ellos Están dando la cara Bueno Cada quien Debe dar Su gota De responsabilidad Es exactamente Citar El 4 de febrero Exactamente Que dio la cara Del presidente Comandante Chávez Yo no quisiera Yo no quisiera hacer La 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 Comparación Pero lo que quiero decir Es que los hechos históricos Son Dignos de evaluarse A profundidad Y desde aquí Hoy podemos hablar Muchas cosas del pasado Pero creo que esta es una historia Que no ha terminado Que sigue en construcción Esto está En pleno desarrollo Ahora ¿Qué puedo decir? Que hoy Daniel Ceballos No cree en la salida Distinto de arrepentirme Hoy no creo en eso Hoy creo que debemos Reconstruir Recuperar al Táchira Y existe una forma Es votando Tenemos que recuperar La política Tenemos que reencontrar A los venezolanos Hacer país Y no hacer la maleta Daniel Mire Antes de ir a comerciales Porque ya nuevamente Tenemos que ir a comerciales Yo quiero Dejar nuevamente Una pregunta en el aire Usted fue dirigente Estudiantil Lo vimos Periodistas Que en ese tiempo Estábamos en la calle Librar luchas desiguales Como estudiantes Usted estuvo preso Cuatro años y medio Pero hoy en día Hay una oposición Que lo trata A usted de Alacrán Lo trata de Vendido Yo quisiera Que usted nos respondiera ¿Qué piensa usted Sobre ellos? También si usted Ha logrado reunirse Con ellos Y bueno También Mientras vamos A comerciales Joto Traíamos una merienda Para Daniel Pandebono A propósito De los emprendimientos Mire Maru hace Los pandebonos Y yo hago Los choricitos Nosotros estamos En la onda Del emprendimiento Pero vamos a Corte comercial Y ya regresamos Con más de entrevista Más de la noche Más de la noche Más de la noche